Hola gente guapa, hoy traemos un vídeo sobre el futuro inmediato del tratamiento de la alopecia. Vamos a hacer un repaso por todos los ensayos clínicos actualmente en marcha para la alopecia, pero de una manera ordenada y metódica, uno por uno. Si quieres saber hacia dónde nos dirigimos en cuanto a nuevos tratamientos para alopecia androgenética, este vídeo te puede ser de mucho interés, así que sin más, ¡comenzamos! A lo largo de estos años en el canal hemos ido hablando de diferentes medicamentos y del estado en el que se encuentra la investigación de cada uno de ellos. Sin embargo, hoy vamos a analizarlos uno por uno de una forma ordenada y haciendo hincapié en los más novedosos. Para que se entienda muy claramente, lo vamos a hacer en función del laboratorio o empresa farmacéutica que está llevando a cabo la investigación, para que nadie se pierda. Verás que hay laboratorios que tienen más de un producto en investigación, así que empecemos por el primero. Chong Kung Dang Farmacéutica. Comenzamos la lista con un recién llegado que no había sido anunciado anteriormente. CKD 843 es un nuevo medicamento inyectable que está siendo probado en alopecia por esta compañía farmacéutica de Seúl, en Corea del Sur. Es interesante destacar que el candidato CKD 843 aún no está incluido en la página de pipeline de esta farmacéutica. Por cierto, para el que no lo sepa, el pipeline se utiliza en el ámbito empresarial para referirse al proceso continuo de actividades o tareas que se realizan en una secuencia específica para lograr un objetivo determinado. Y en el caso que no se ocupa, será el término que utilizaremos para referirnos a las líneas de tiempo que utilizan las empresas para ver dónde se encuentra su medicamento. Como decíamos, CKD 843 es tan novedoso que no se encuentra ni en el pipeline de la compañía. Y aunque no tenemos datos muy concretos, parece que el tratamiento de CKD 843 es una inyección de dutasterida de larga duración. Por lo tanto, el tratamiento resulta ser algo novedoso, pero no tan novedoso. En cualquier caso, CKD 843 es un desarrollo interesante que vale la pena seguir. Siguiente laboratorio, Kintor Pharmaceutical. Kintor Pharmaceutical cuenta con ensayos clínicos para la dolpecia androgenética para dos medicamentos, tanto en hombres como en mujeres, para un total de cinco estudios. Y a continuación, te resumimos lo que podemos esperar de Kintor en 2023. KX 826 China, hombres. Continúa el reclutamiento en un ensayo en fase 3 y es muy posible que se enuncie la inscripción completada en 2023. Si tiene éxito 2024, es una estimación razonable para la aprobación del mercado. El mismo medicamento, KX 826 en China, pero en este caso en mujeres. Se anunciaron datos positivos de un ensayo en fase 2 en diciembre de 2022. Y se esperaba que el ensayo en fase 3 comenzara en el primer semestre de 2023, pero todavía no tenemos datos. El mismo medicamento, KX 826 en Estados Unidos, en hombres, tiene la inscripción completada en el ensayo en fase 2 desde agosto de 2022. Y se espera que se informen de los datos a lo largo del 2023. GT 229 en Estados Unidos, para ambos, para hombres y para mujeres, se ha finalizado el reclutamiento y la administración de dosis en un ensayo clínico en fase 1 en octubre de 2022. Y se espera la presentación de los datos durante este año 2023. Siguiente laboratorio, Home Medicine. Una de las terapias candidatas más populares en Internet en este momento es HMI 115 de Home Medicine. La empresa comunicó en enero de 2022 que era inminente el ensayo clínico en fase 2 en Estados Unidos. Sin embargo, todavía no se ha empezado este ensayo y, por lo tanto, todavía es posible que Home Medicine persiga este objetivo para 2023. Siguiente laboratorio, Tecnoderma Medicines. Este laboratorio tiene una nueva terapia de molécula pequeña para alopecia androgenética. El pipeline de Tecnoderma Medicines muestra que se espera que el ensayo clínico en fase 2 comience en el primer trimestre de 2023, pero en el momento de grabar este vídeo todavía no parece haber empezado. Siguiente laboratorio, Cutia Therapeutics. Q40101 es otra molécula nueva y un poquito oscura que recientemente ingresó a un ensayo clínico en fase 1 en China. Se estimaba que el estudio se completara cerca de mediados de 2023 y es probable que tengamos resultados sobre su seguridad para fin de este año. Siguiente laboratorio, Dermalik Therapeutics. El DLQ01 es un análogo tópico de F2A. El primer paciente en un ensayo clínico de fase 1B2A recibió la dosis en diciembre de 2022. Se estima que el estudio se lleve a cabo durante todo el año 2023, pero es posible que con un reclutamiento rápido el estudio pueda completarse a final de este año. El siguiente laboratorio es Follicle Pharma. Este laboratorio inició un ensayo clínico en fase 1 con un producto llamado Foll100 en octubre del 2022 y se espera que continúe durante todo el año. Foll100 es una nanoformulación antiandrogénica tópica, ya sea finasterida o dotasterida, que se está estudiando en comparación con finasterida oral de un miligramo. Siguiente laboratorio, EpiBiotec. En diciembre de 2022, EpiBiotec solicitó al Ministerio de Alimentos y Seguridad de Corea del Sur la autorización para comenzar un ensayo clínico de fase 1 para su terapia celular Epi001. La terapia celular de EpiBiotec culmina una serie de investigaciones sobre células de la papila dérmica y técnicas de cultivo y es una de las terapias candidatas más interesantes de la industria. EpiBiotec espera comenzar un ensayo clínico en fase 1 en el primer semestre de 2023 y se lo concede la autoridad coreana, aunque todavía no tenemos noticias de esta aceptación para iniciar el estudio. Siguiente laboratorio es Mujen Medi. UTERA es una terapia avanzada de Eutasteride tópico que se utiliza en nanopartículas y un sistema de ultrasonido o sonoporación. Está diseñada para aumentar la eficacia del fármaco activo y limitar la frecuencia de aplicación. En 2022, el profesor TJ Jung, CEO de Mujen Medi, dijo que esperaba comenzar un ensayo clínico para UTERA durante el 2023, pero tampoco se ha iniciado todavía. Siguientes laboratorios, Siseido y Replicel. El fármaco de Siseido es RCH01. A pesar de una disputa en curso entre Replicel y Siseido por la licencia de la terapia celular RCH01, parece que se encuentra actualmente en un ensayo clínico. Este tratamiento consiste en la inyección de RCH01 en hombres y en mujeres. El ensayo inscribió a su primer paciente en diciembre de 2020 y busca inscribir a un total de 36 participantes, aunque este número de participantes parece bastante bajo, los investigadores esperan concluir el estudio durante 2023 y tendremos que estar muy pendientes. Siguiente laboratorio, Triple GER. La combinación de TH07 incluye Finasterid atópico, Minoxidil y Latanoprost. Después de unos años de organización, parece probable que se realice un ensayo en fase 3 de TH07 en alopecia androgenética a lo largo de 2023. Este estudio nos parece muy interesante ya que hemos hablado de estos tres productos en el canal y todos ellos son muy eficaces para el tratamiento de la alopecia androgenética por separado. Siguiente laboratorio, Aeron Therapeutics. En un comunicado de prensa de octubre de 2022, Aeron mencionó que planeaba presentar la solicitud para un nuevo fármaco de crecimiento capilar ET02 en el primer trimestre de 2023, con el objetivo de comenzar un ensayo en fase 1 poco después. Es probable que se inicie un ensayo en fase 1 para ET02 en algún momento de 2023. Siguiente laboratorio, Olix Pharmaceuticals. A finales de noviembre de 2020, Olix emitió un comunicado de prensa que se indicaba que la compañía planeaba presentar una solicitud de ética de investigación en humanos para un ensayo clínico en fase 1 a finales de 2022. Es probable que se realice un ensayo en fase 1 en 2023, aunque esto no aparece en el pipeline de la compañía en el momento de grabar este vídeo. Como ves, la investigación en la alopecia androgenética está que arde. Todos tenemos muchas ganas de que salga el tratamiento definitivo para la alopecia. Así es, sin embargo, tenemos que ser todavía pacientes, pues algunos de estos fármacos todavía están en sus inicios de la investigación. Aún nos quedan unos años para tener resultados que pueden ser favorables y pueden ser desfavorables. Así las cosas parece que por el momento tendremos que mantener los tratamientos actualmente disponibles y que sabemos que realmente son efectivos en espera de que en un futuro próximo estos fármacos puedan mejorar nuestros resultados. Muchas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en el próximo programa de Medicina Capilar. Hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa, gente guapa.